los sentidos y al niño como en ti que estabas vivo porque tu vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches mas serenas porque tu cantas en las risas de los niños y tu luz gris estamos mas contentos estamos mas bendecidos y pues porque porque no estamos yendo mas por el camino del bien por el camino de la verdad estamos tomando nomas de la manito del señor que de satanás que me lleva para esos lugares que a lo mejor en ese segundo ay que rico pero después a lo mejor esta parte del señor a lo mejor voy con un poquito de sacrificio pero después es la alegría infinita que el señor nos siga ayudando a ir discerniendo y aquí es tu palabra su palabra es la que nos ayuda a discernir su palabra es la que nos ilumina hoy viva y eficaz si hace rato que no se los decía pero eso es lo que ustedes me dicen digan hermano no que por todos lados nos dicen que no que el viejo estamos en el siglo XXI esos son de cera hermanito cuando volvamos a su palabra cuando volvamos al amor como veíamos en nuestro día mi vida la tuya nuestra familia y el mundo va a cambiar y veamos hoy día ya terminamos pero terminamos Juan y vamos a primera de Timoteo 3.16 todos los textos de la escritura son inspirados por Dios y son útiles para enseñar para rebatir para corregir para guiar en el bien la escritura hace perfecto al hombre de Dios y los deja preparado para cualquier trabajo hermano palabras de Dios lo que estábamos diciendo que maravilla anótalo primera de Timoteo 3.16 todos todos los textos de la escritura son inspirados por Dios diferentes personas escriben lo inspirado por Dios en su forma por eso vemos los evangélicos sinópticos que son los ciertos de Mateo Marcos y Lucas que explican muchas cosas lo mismo pero de diferentes formas según como ellos son porque respeta esa libertad el Señor pero el mensaje es el mismo son útiles mira para todo lo que es útil aquí queremos para enseñar para rebatir ya o sea para poder decirle a la persona mira estás equivocado el Señor dice esto para corregir ese no es el mejor camino vamos por acá para guiar en el bien vamos por aquí el Señor nos acompaña por allá no nos iba bien mira todos los problemas que tenía vámonos por acá la escritura la escritura hace perfecto al hombre y lo principal y lo deja preparado para cualquier buen trabajo hermanito para cualquiera no solo el que predica sino que para el que trabaja lo hace honrado para el que para que el que dirige lo hace que sea justo para todos hermanito así que como como nos vamos a amar y nos vamos a querer esta palabra maravillosa como nos vamos a alimentar con ella todos los días digámosle al Señor Señor ayúdame para que cada día pueda compartir tu palabra yo quiero construir mi casa sobre la roca yo quiero construir mi casa sobre la roca la roca que salva en tiempos de tempestades la roca segura está frente a mí si cierre lo que Él me pide sobre roca alzaré mi casa y podré llamarle Señor mi Señor no quiero construir mi casa sobre la arena oh no no quiero construir mi casa sobre la arena arena que se disuelve y se pierde en la nada prefiero la roca prefiero la roca prefiero a Jesús la roca que salva en tiempos de tempestades en tiempos de tempestades la roca segura está frente a mí si cierre lo que Él me pide sobre roca alzaré mi casa y podré llamarle y podré llamarle Señor Señor mi Señor si cierre lo que Él me pide si cierre lo que sobre roca alzaré mi casa y podré llamarle y podré llamarle Señor mi Señor Señor Gracias por ver el video